¡Aprendo en Casa! ¿Estás muy contentos? Sí, Denise. Estamos contentos porque cada día son más los adultos que ya recibieron sus dos dosis de vacuna contra la COVID-19. Y eso es muy bueno porque así se reduce de manera segura y eficaz las posibilidades de enfermar gravemente. Recordemos que la vacuna es vida. Y esta noticia nos da más ganas de jugar y divertirnos. Niñas y niños, ¿ustedes están listos para divertirse? Sí. Y como todos los días, comenzaremos moviendo nuestros cuerpos. Pero, Denise, tengo una duda. ¿Cuál, Camote? ¿Podemos activar nuestra lengua? Porque pensaba, la lengua también es parte del cuerpo, ¿verdad? Claro que sí. La lengua es parte de nuestro cuerpo. Entonces, saquen todos la lengua. Y ahora, muevanla... No, tengo que aguantar. Ahora, muevanla de un lado a otro. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y ahora podemos activar nuestra voz. Ah, ¿y cómo sería eso? Yo voy a hacer sonidos y ustedes me responden, como jugando al eco, ¿sí? Muy bien. Cuando yo digo... Y cuando yo digo... Este juego me ha hecho acordar a una canción que tenemos del eco. ¿Podemos escucharla y bailar siguiendo su ritmo? Claro que sí, Camote. Antes de comenzar, invito a los adultos que acompañan a las niñas y niños que retiren los objetos contra los cuales se puedan tropezar o golpear. Y ahora sí, ¡a mover el cuerpo! Me han contado que el eco es cuando se repite. Cuando escuchas de lejos, se contesta un eco. Si yo digo... Tú me dices... Si yo digo... Tú respondes... E, 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 O, O, E, E, O, 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 E. Y digo, A, te respondo, U. E, 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 O, 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 E, O Wow, me encanta jugar al eco, Denise. ¿Ustedes han escuchado el eco alguna vez, niñas y niños? ¿Dónde? Cuéntenos. Si hay un cuarto en mi casa donde suena el eco, cuando hablo fuerte suena eco. ¡Co! ¡Co! Yo juego al eco con mi hermano. ¡Tomen la canción! ¡Qué lindo todo lo que cuentan, niñas y niños! ¡Nos encanta escucharlos! Y ahora los invitamos a tomar un poco de agua para rehidratar. ¡Rof, rof, rof! Y lavarse las manos. Mi mejor amigo es el agua con jabón. Agua con jabón, agua con jabón. Lavo bien mis manos con agua y con jabón. Agua con jabón, agua con jabón. Pongo jabón en mi mano. Reto cada dedo con cuidado. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denis, Denis! Tengo algo que compartir con todas las niñas y niños que nos escuchan. Y contigo también. ¿Qué pasó, Camote? R con R guitarra, R con R carril. Rápido ruedan los carros, rápido el cerro carril. Muy bien, Camote. Lo has dicho muy bien. Sí, he estado practicando, Denis. ¿Nos vas a enseñar otro? Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Eso es un verso que rima. Un verso sin esfuerzo. Sigues rimando, Denis. ¡Guau! Es que los juegos de palabras me fascinan, Camote. Son muy divertidos. ¿Y los trabalenguas? También son juegos de palabras, así que también me fascinan. Me encantan. Me divierten. Escucha este con atención. Tres tristes tigres comen trigo en un tribal en tres tristes trastos. En tres tristes trastos comen trigo en un trigal, tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Así, no. ¿Cómo era? Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Así es, muy bien. Otra vez. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. A ver, ustedes, ustedes, niñas y niños. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. ¡Guau! Una vez más, una vez más. Tres tristes tigres. ¿Qué hacían los tres tristes tigres, Denis? Sigue así. Comen trigo en un trigal. Entonces es. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. ¡Guau! A ver, a ver, a ver. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. ¡Guau! Muy bien. Y ahora le añado lo que sí. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal en tres tristes trastos. En tres tristes trastos. ¡Ah, no, 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 no! Trastos, no. Trastos. Escucha bien, Camote. Es tres tristes trastos. ¡Oh, oh! En tres tristes trastos. Así es. Ahora todo junto. A ver, a ver, a ver si me sale. A ver. ¡Guau! ¡Guau! Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. En tres tristes trastos. Y luego es al revés. ¿Al revés? Sí. Y luego sigue así. En tres tristes trastos comen trigo en un trigal tres tristes tigres. ¡Guau! ¡Al revés! Te lo dije, Camote. Intentemos juntos. ¿Listo? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal en tres tristes trastos. En tres tristes trastos comen trigo en un trigal tres tristes tigres. ¡Ruff, Ruff, Denise! Está difícil este trabalengua de los tigres. ¿Y por qué estaban tis tres los trigres? ¡Ay, no, 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 no! Así no es. Tis tres los trigres. ¡Ay, no, tampoco! ¡Se me enredó la lengua, Denise! ¡Auxilio, auxilio! Calma, calma, Camote. Respira hondo. Ahora, saca la lengua. ¿La saco? Sí. Ahora, toma un poco de agua. Respira profunda. Respira profundo conmigo. ¿Cómo te sientes? Oh, ya mejor, Denise, ya mejor. Me puse nervioso. Nunca se me había enredado tanto la lengua. Es parte del juego. A todos nos pasa. A mí también. ¿Sí? Sí, claro. En mi caso, cuando se me enreda la lengua, paro un rato. Respiro despacio y saco la lengua así. ¡Aaah! Y luego lo vuelvo a intentar. De acuerdo, volveré a intentarlo. Vamos, Camote, tú puedes. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. En tres tristes trastos. En tres tristes trastos comen trigo en un trigal tres tristes tigres. ¡Bravo, Camote, muy bien! Creo que ya te lo aprendiste. Se desenredó mi lengua, Denise. Ahora solo tengo que practicarlo muchas veces para poder decirlo cada vez más rápido. Así es. Más adelante en este programa vamos a seguir practicando trabalenguas. Pero ahora nos toca... ¡Un cuento! Sí, acertaste. Acomódense. Pueden ponerse sobre una manta o sobre un pellejito de carnero. O quizás estén escuchando el programa sobre el pasto bajo el cielo. ¡Ya estoy listo! Muy bien. Y ahora pasamos a escuchar nuestro cuento. ¡Cuéntame un cuento! El cuento de hoy se llama El secreto del trabalenguas. Y fue escrito por Anne Micoculiza. Dice así. Había una vez un pueblo muy pequeño donde vivía un cuentacuentos. Los habitantes esperaban con paciencia cada noche a que saliera la luna para preparar una fogata y escuchar una historia. La señora cuentacuentos, llamada Maya, los entretenía inventándose cientos de historias diferentes. Entre los oyentes estaban tres amigos curiosos. Cualdir, Robert y Mary. ¡Ay! ¿Por qué solo Maya cuenta las historias? Preguntó un día Mary. Eh, ¿por qué? Porque es la única que sabe leer. Le respondió Gualdir. Pero yo no la he visto leer. Dijo Mary. Mmm, sí, debe leer. Si no, ¿de dónde van a salir tantas historias? Respondió Robert. ¡Vamos a preguntarle! Y los tres amigos se fueron en búsqueda de Maya, la cuentacuentos. La encontraron echada en el pasto, mirando una fila de hormigas. Hola Maya, tenemos una pregunta para ti. Dijo Mary. Díganme, ¿en qué puedo serviros? Queremos saber de dónde sacas todas las historias que nos cuentas. ¿Tienes un gran libro que nunca termina o qué? Sí, porque son muchas. Yo creo que las debes tener escritas. Mi mamá me dijo que eres la única del pueblo que sabe leer. Ja, ja, ja. Oh, ¿quieren saber de dónde salen las historias? Sí, cuéntanos, por favor. Y Maya se volvió a echar en el pasto para contemplar a las hormigas. ¿Qué ves? Vengan, échense aquí conmigo. ¿Qué ven? Mmm, hormigas. Sí. ¿Y qué están haciendo las hormigas? Están yendo a su casa, marchando en fila, una detrás de otra. Las historias salen de aquí. ¿De las hormigas? Sí. Y también del sol, de la lluvia, de los árboles. Gualdir, Robert y Mary se miraron entre sí, confundidos. Me entiendo, Maya. ¿Las hormigas, el sol, la lluvia y los árboles te cuentan las historias? Sí, un poco. Pero no exactamente. Tengo una idea. Les voy a contar un trabalenguas muy especial. Si lo entienden bien, descubrirán el secreto de los cuentos y de las historias. ¿Quieren escucharlo? ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Aquí va. Dice así. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir? Sí, claro que sí. Se los digo otra vez. Y en eso, empezó una lluvia torrencial que hizo que todos corrieran buscando un refugio. ¡Ay! ¡Corran! ¡Vamos a la casa! Al día siguiente, los tres amigos se reunieron para conversar sobre lo que les había contado Maya. Mira. ¿Alguien se acuerda del trabalenguas? Sí, yo me acuerdo. Era algo así. Si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Pero esa es la mitad. Sí, sí, por eso lo recuerdo. Si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¡Qué raro trabalenguas! ¿Cuántos cuentos cuentas tú? De pronto apareció José, el hermano mayor de Mary. ¿Qué hacen? Los veo muy concentrados hablando. José, necesitamos tu ayuda para resolver un secreto. ¿Cuál secreto? Queremos saber de dónde salen las historias que nos cuenta Maya. ¡Oh, oh! ¿Este es secreto? Sí, porque ayer fuimos a verla y la encontramos mirando las hormigas. Entonces, le preguntamos de dónde salían los cuentos que nos cuenta. Y nos dijo que de las hormigas. Pero también del sol, de la lluvia, del viento. ¿Cómo van a salir del sol, de la lluvia, de las hormigas? Ajá. ¿Y qué más les dijo? También nos dijo un trabalenguas que terminaba así. Sí, escucha. Si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Creo que ahí está el secreto. Escuchen. Si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¿Pero dónde? No lo veo. A ver, Mary. ¿Qué me acaban de contar ustedes? Lo que nos dijo Maya. Sí, y esa podría ser una historia. Ah, tienes razón. Es una historia. Sí, podría ser un cuento. Ya me acordé. Una vez Maya nos contó un cuento de las hormigas. Sí, es verdad. Y también de la lluvia. Y del sol. Ah, los cuentos están en todos lados. Así es. Entonces, ¿todos podemos contar cuentos? Yo creo que sí. Fue así como ese día, Mary, Robert y Waldir celebraron su descubrimiento con José y prepararon juntos su primer cuento. ¡Las aventuras del Capitán Hormiga! Aprendemos cada día. Y ya estamos de vuelta, niñas y niños, en Aprendo en Casa Radio, una iniciativa para el nivel de educación inicial. Así es. ¿Y les gustó el cuento? Denise, los niños del cuento aprendieron que todos pueden contar historias. Sí, también aprendieron un trabalenguas nuevo. ¿Lo recuerdas? Decía muchas veces cuentos, cuenta y cuentos. Sí, sí. ¿Tú lo sabes? Sí, justo lo tengo aquí, en mi libro de trabalenguas, y dice así. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¿Lo puedes repetir, Denise, pero más lento? Sí, claro, línea por línea. A ver. Cuando cuentes cuentos... Cuando cuentes cuentos... Cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuento cuántos cuentos cánticos. Ay, no, no, así no. Es así. Escucha con paciencia. Cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas. Sí, muy bien. Y luego dice... Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas... Porque si no cantas, si no cuentas, si no cantas y cuentas... Ay, Denise, qué difícil. Sí, es un poco difícil, pero con práctica te va a salir, lo prometo. Otra vez. Porque si no cuentas, ¿cuántos cuentos cuentas? Porque si no cuentas, ¿cuántos cuentos cuentas? Muy bien. Ahora sí. Y la última línea es... Nunca sabrás... ¿Cuántos cuentos cuentas tú? Nunca sabrás... ¿Cuántos cuentos? ¿Cuántos cuentos? Cuentas tú. Cuentas tú. Uf, Denise, por favor, escríbeme este trabalenguas en un papel para practicarlo con Juanita. Claro que sí. Y ahora llegó la hora de crear. ¿Vamos a crear un trabalenguas como la semana pasada, Denise? Sí, Camote, pero primero vamos a recordar los que hemos aprendido. ¡Más trabalenguas! Sí, pero los que ya sabes, no son nuevos. Ay, 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 entonces sí. Entonces, empezamos con R con R. Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido, ruedan los carros. Rápido, el ferrocarril. Con sonidos, Denise, con sonidos. Así escuché, me gustó mucho. Ahora otra vez. Esta vez lo digo yo. R con R, guitarra. R con R, carril. Rápido, ruedan los carros. Rápido, el ferrocarril. Muy bien, Denise, muy bien. Y ahora, ¿cómo hacemos nuestro trabalenguas? Lo primero que tenemos que encontrar son palabras que suenen parecidas. Aquí he traído unas tarjetas con palabras. Vamos a ver cuál sale. Esta. ¿Qué dice? Dice, creo que empieza con... Ay, ay, Denise, esa letra no la conozco. Oh, empieza con la letra Z. Ahí dice zorro. Ruff, ruff. Zorro. 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 Ajá, así es. ¿Y qué palabras suenan parecidas a zorro? Cuando corro. ¡Gorro! ¿Borro? ¡Guau! Tenemos muchas palabras. Las voy a apuntar. Un ratito. Dijeron, corro, de correr, gorro, corro. Todas tienen doble R. R. ¿Qué podemos hacer con esas palabras? ¿Cómo las mezclamos? A ver, vamos a probar. Podemos empezar. Un zorro llamado rorro. ¿Qué tenía puesto el zorro? Un gorro. Y el gorro tenía doble forro. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces nuestro trabalenguas podría empezar así. Un zorro llamado rorro tenía un gorro con doble forro. ¿Y después? Después podríamos decirlo así. ¡Qué lindo el gorro con doble forro que tenía el zorro rorro! ¡Bravo! ¡Qué bonito suena! Ahora todo junto. Un zorro llamado rorro tenía un gorro con doble forro. ¡Qué lindo el gorro con doble forro que tenía el zorro rorro! Ahora yo. Un zorro llamado rorro tenía un gorro con doble forro. Y después dice. ¡Qué lindo el gorro con doble forro que tenía el zorro rorro! ¡Qué lindo el gorro con doble forro que tenía el zorro rorro! Y ahora todo junto. Un zorro llamado rorro tenía un gorro con doble forro. ¡Qué lindo el gorro con doble forro que tenía el zorro rorro! ¡Muy bien! Y ahora para cerrar con broche de oro, Denise, ¿te parece si escuchamos la canción del trabalenguas? ¡Claro que sí! ¡Bailen todos con nosotros! ¡Bailen, bailen! Ahí se me traba la lengua, con este trabalenguas que es un rato sin igual. Ahí se me traba la lengua, con este trabalenguas que es un rato sin igual. Es un juego de palabras que yo siempre disfruto. ¿Quieres tú jugar? ¿Quieres tú jugar? Entonces, repite conmigo. La rosa hermosa es curiosa rosa, una cosa rosa y famosa cosa. La rosa hermosa es curiosa rosa, una cosa rosa y famosa cosa. ¡Otra vez! La rosa hermosa es curiosa rosa, una cosa rosa y famosa cosa. La rosa hermosa es curiosa rosa, una cosa rosa y famosa cosa. Ahí se me traba la lengua, con este trabalenguas que es un rato sin igual. Ahí se me traba la lengua, con este trabalenguas que es un reto, reto, reto. ¡Vamos a jugar! Y ahora sí me despido. ¡Hasta mañana, niñas y niños! ¡Hasta mañana! ¡Chau, camote! Papá, mamá, adulto que acompañas a la niña o al niño, esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti. Nos vamos a conectar por teléfono con Doña Elvita, maestra de Educación Inicial. La estoy llamando. ¡Aló! Elvita, buenas tardes. Aquí Denise, del programa Aprendo en Casa. ¡Hola, Denise! Realmente me encantan los programas de lectura y creación. Son muy entretenidos. Ahora he recordado este trabalenguas sobre los cuentos. Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¡Sí, Elvita! Es que en cada programa aprendemos a jugar con las palabras. Al crear cuentos, crear rimas, adivinanzas, trabalenguas. A jugar con el lenguaje y las palabras. Es muy importante que desde muy pequeños, las niñas y niños sepan que tienen la capacidad de crear. ¿Por qué pasa eso, Elvita? Esto se relaciona con la forma como hemos sido criados o educados. Si desde niños nos han permitido expresarnos, decir lo que pensamos, disentimos. Si nos han permitido jugar con las palabras, con los sonidos, con la música, con el baile. Todo eso despierta nuestra creatividad, nuestra imaginación y además nos hace personas más seguras. Por eso en los programas de Aprenda en Casa intentamos dar algunas fórmulas, como el binomio fantástico. ¿Cómo era ese binomio? Sirve para crear una historia. Tenemos que buscar dos palabras que no se parezcan entre sí. Por ejemplo, volar y perro. Entonces si juntamos esas palabras, podríamos crear una historia sobre... El perro volador. Así es. Cuanta menos relación tenga una palabra con la otra, mejor será para nuestra historia. Porque nos permitirá pensar cosas más locas, más divertidas, sin preocuparnos tanto por lo que existe o no existe. Porque después de todo, son cuentos. Y esa es la magia de los cuentos. Me encanta esa técnica del binomio fantástico. Sí, espero que las familias que nos escuchan la prueben en casa. Gracias por esta conversación, Elvita. Nos volvemos a escuchar mañana. Gracias a ti, Denise. Y recuerden, nadie nace sabiendo, pero todos podemos aprender a acompañar a las niñas y niños con amor y respeto. Y también podemos aprender a crear historias, rimas, trabalenguas, adivinanzas y muchas cosas más. Y bueno, recordemos que todos debemos vacunarnos. Solamente así vamos a poder retomar las actividades que hemos dejado de lado por la pandemia y sacaremos adelante a nuestra familia y a nuestro país. Así es. Hasta mañana, familia. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Más de la Ciudad 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 de la Ciud